No, no, pero fui afuera para agarrar, no, 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 buenos días a todos, buenos días. O es el partido que se sentó en el caso. Ese es un chiste, y bueno, no lo vamos a decir, pero puede ser, no, no. 26 de junio, día internacional contra el uso indebido de drogas y la lucha contra el narcotráfico. Lo mencionábamos en el comienzo del programa, y detrás de eso dábamos una estadística de lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo de la Provincia sobre ese trabajo. Sí, sí, te escuché. No sé qué decía la estadística, porque no te escuché, la verdad, al comienzo, pero en el año 87 empieza a conmemorarse, digamos, este día, y en realidad se hace para una toma de conciencia. Y el planteo, Gustavo, de los que por ahí estuvimos más metidos en el tema, o lo que, tiene que ver con que, con cosas a modificar. Pero con cosas a modificar, lo mismo que hablamos siempre, en donde nos involucremos todos. Nosotros no vamos a hablar de la parte de narcotráfico porque nosotros somos de salud, no tenemos que ver con la parte de narcotráfico. No, somos de salud, por lo tanto, uno debe dedicarse a la problemática que tenga que ver con la salud. Fundamentalmente en este tema, a la prevención y a la promoción de la salud, ¿no? La prevención del uso indebido de drogas, que ya no se llama más así, se llama consumo problemático. Eso también generó algunas discusiones. Pero el asunto, lo que nos podríamos poner a pensar todos, para no repetir lo que venimos diciendo de hace 30 años, es que hemos fallado. O sea, acá hay que hacer una culpa de toda la sociedad, de todos los gobiernos que pasaron durante 30 años, de todas las políticas públicas. O sea, se ha fallado en lo que es la prevención. A ver, recordar, primero que estamos hablando de drogas y que hay dos tipos de drogas, las legales y las ilegales en nuestro país al menos. Porque siempre si no, pensamos, cuando decimos drogas, pensamos en las ilegales, marihuana, cocaína, ácido, LSD, éxtasis o lo que sea, y nos olvidamos de las legales. Nos olvidamos de las legales, que sabemos que son el tabaco, el alcohol, los medicamentos, los pegamentos. El tema del alcohol es terrible. Lo hemos hablado acá y por ahí, no sé, es terrible lo que ha aumentado el consumo y lo que ha bajado la edad de inicio del consumo. El otro día, escuchaba en un medio, se habla de las fiestas de la escuela primaria de los chicos, del fin de la primaria, de un chico que tiene 12, 13 años, son con alcohol, muchas veces. Entonces, no nos olvidemos también de las drogas legales, no nos olvidemos de lo que hablamos acá también del altísimo consumo de los psicofármacos. Todos los medicamentos son drogas. Todos los medicamentos son drogas. Vos fijate que hay una campaña para hacer uso racional de los antibióticos, porque ya los antibióticos no nos están sirviendo, porque la gente se automedica tanto y toma antibióticos cuando no tiene que tomar, que ya han perdido su efecto contra las bacterias. De los Reyes 8 Mundiales de Salud, estoy hablando en todo el mundo, no estoy hablando en lugares específicos. Entonces, acordémonos también de las drogas legales. Pero uno, siempre cuando habla de estas cosas, por ahí se vuelca a lo ilegal o lo que sea. Aumentó muchísimo también el consumo de marihuana, muchísimo. El consumo de marihuana y bajó también, al igual que el alcohol, la edad del comienzo del consumo, del consumidor ocasional, del que prueba, del que lo que decimos siempre, ¿no? Uno prueba y no sabe. Ninguno, estamos exentos de quedarnos pegados. La marihuana, podemos discutir la legalización, la no legalización, un montón de cosas. Pero sabemos que la marihuana afecta nuestras funciones psíquicas. Memoria, atención, percepción, concentración. Anda a fijarte o anda a tratar que un pibe que está consumiendo habitualmente, dos veces por semana, un porro, pueda concentrarse en lo que estudia. A ver si es mentira, como dicen. O sea, no nos engañemos, podemos discutir. Vuelvo a insistir en la legalización, muchas cosas se pueden discutir y abrir en la sociedad. No, pero además eso es el daño también. Bueno, eso es lo que iba a decir. La concentración es un ejemplo, ¿no? El daño de la marihuana y el alcohol, vamos a poner como tomar una legal y una ilegal como para equiparar. El daño que hace en el cerebro, recordemos siempre que el cerebro de un adolescente, hasta los 21, no sé, 22, no está terminado de armar, para que la gente entienda. Le falta formarse. Falta hacer que ese sistema de conexión de las neuronas funcione bien. Articuladamente. Entonces, si nosotros le metemos estas sustancias psicoactivas, como se llaman, que quiere decir que afectan directamente a tu sistema nervioso, donde se está formando, no se va a formar bien. Y esto está, a ver, ya no es discutible, está comprobado en el mundo, hay estudios y hay gente que ha escrito muchísimo sobre eso. Muchísimo. Pero, sin embargo, no hemos encontrado, creo yo, y esta es una opinión bastante personal, pero me parece, no hemos encontrado el camino de la prevención, de hacer que alguien no consuma. Por, las cosas no encajan en nuestra, nosotros somos una sociedad, como argentino, bastante especial, digamos, ¿no? Entonces, los métodos o las cosas que se han buscado, no nos han funcionado. Algunos hablan de que hay pocas campañas. En otros, las campañas sabemos que no funcionan. Mirá, un ejemplo para poner algo bastante actual. Seguramente lo leíste. Islandia. Jugadores, ¿no? Cuentan, cuentan que en un momento había aumentado bastante, sabemos el consumo importante que hay, sobre todo de alcohol en toda Escandinavia, que había aumentado mucho el consumo de alcohol y que habían empezado a consumir marihuana los chicos adolescentes. Bueno, hubo una política pública donde se hicieron cuatro o cinco estadios cerrados, en donde a todo el mundo se le obligó, entre comillas, a hacer deporte. Sí o sí, había que elegir, había una gama grandísima para elegir, pero había que elegir. Y se le daba cuatro o cinco veces por semana en esos lugares, el deporte que habían elegido. Bueno, dicen que de un grupo de esos, de los grupos de esos de fútbol que empezaron con ese programa, salieron estos señores que corren de la forma que corren, que juegan, ¿no? Bueno, algunos de ellos son profesionales. Por supuesto. Bueno, el 75% de la población hizo carrera como mínima terciaria, como mínima, 75%. Y el 99%, como digo yo, en chiste tipo de batiz, cumplió con la escuela secundaria. Pero seguramente. 75% universitario. Pero sí, o sea, sabemos que el tema de la educación es un tema que nos va a, digamos, a acomodar de muchas cosas. Pero el asunto es nuestra cabeza. El asunto es lo que siempre hablamos de la permisividad social. Bueno, mirá, yo estaba pensando en una comparación que la gente la va a comprender. Disculpame que haga esto. Cuando vos decías a temprana edad el tema de las neuronas y que el cerebro no está totalmente conformado. No lo digo yo, lo dicen los médicos. No, 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 no. La ciencia, obviamente. Pero a mí me vino la siguiente consideración. Una persona compra un auto y no lo pone a 180 kilómetros para probar el motor o a 200 kilómetros y bien lo saca de la, lo sacó de la concesionaria. A sentar, decían antes. Bueno, hoy también. Hay que asentarlo. Con más facilidad o en menos periodo, pero nadie lo pone a 200 kilómetros sacado de la concesionaria que le está marcando 10, 12 kilómetros el motor. Sabe que tiene que ir de manera gradual. Es decir, cuida lo material para que no se le dañe, porque es una herramienta de trabajo, de la recreación, de lo que fuere. Pero no prestamos la misma atención en el ser humano. Por eso me permití esta consideración. Yo creo y... Para que todos abramos la cabeza. Soy, parezco, repetitiva, reiterativa y todo lo demás. Para mí el tema, hablando de esto de la permisividad social, que te digo, que todo está bien, que nos relajamos, que está todo bien. El tema del alcohol a mí me preocupa terriblemente. Te lo he dicho muchas veces acá, muchas veces. Escuchaba al doctor Damín, que es el jefe de toxicología del Fernández y es una persona que trabajó en el Álvarez. Y un médico que ha dedicado a la toxicología, muchas veces, de bragado. Y he tenido la oportunidad de escucharlo un montón de veces y el otro día estaba en el programa de Mirta Legrán. Entonces contaba cómo en los hospitales ha bajado la edad de los chicos que ingresan con coma alcohólico. Cómo se ha triplicado el consumo de marihuana. Vuelvo a insistir en el tema de que todo nos parece bien, de que todo está bien. Y vuelvo a insistir en lo que siempre me han criticado, que tiene que ver mucho los padres o los que están a cargo de los chicos. Acá hay una cuestión de que, ¿cómo no los voy a dejar hacer la previa en mi casa con alcohol? ¿Cómo no los voy a dejar? Entonces, prestar el auto sacado de la concesionaria que te dante 180 kilómetros. Bueno, pero es una cosa terrible. Yo escucho y vos no podés. Y ya uno no pelea más porque sos el que se quedó atrasado, el que está viejo, el que no entiende a los pibes, el que... Todo lo que me quieran decir. Vayan a los libros. Vayan a los libros. Yo no puedo creer que haya lugares en donde se llega una previa, cada uno con una botella de alcohol blanco. De bebida blanca, vodka, tequila, cada pibe con una botella, a mezclarlo, a tomar. Estamos mal, estamos mal, 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 realmente. De hecho, pero se ve en los medios también. Hay una novela que está de moda ahora y que tiene un alto rating a la noche. Que el otro día se veía perfectamente como el chico hace una fiesta en la casa. Cuando no está la madre, queda acá y llegan los amigos con las botellas de bebida blanca. Porque ni siquiera hablamos de cerveza. Sí, sí, sí. Hablamos de bebida blanca y hablamos de ferné. Que la gente por ahí no sabe que el ferné es la que mayor concentración de alcohol tiene. Y en nuestro país se consume ferné y se cree que porque se mezcla con la otra gaseosa, no pasa nada. Se disminuye la creación alcohólica. Ese alcohol que entra en el organismo... Lo que cambia es el sabor, ¿no? Los defectos son... Ese alcohol que entra en el organismo va derecho al sistema nervioso central, va derecho a ese cerebro, si quieren, que se está formando de esos chicos. Cada vez que uno le pone alcohol de más o le pone alcohol, porque por algo está prohibida también antes de los 18 años. Efectivamente, ¿no? No, por supuesto. Hace una modificación en ese sistema nervioso que no es para bien, precisamente. Entonces después nos asustamos porque los chicos no pueden acceder a la concentración, a la memoria. No pueden memorizarte. Dicen, no sé qué le pasa, no pueden memorizar. Estudia una hoja y no se acuerda. No se acuerda porque no puede prestar atención, porque no se concentra, porque no tiene memoria. Porque le está fallando a los 17 años. Pero un adulto en un asado de amigos que tome un poco más ya tiene desequilibrio. Ahí iba a decir lo del adulto, que nosotros siempre pensamos en los chicos. ¿Por qué hablamos de los chicos? Porque los chicos solamente consumen de más. No, porque los chicos son los que nos interesan, los que trabajamos en el Estado, los que supuestamente trabajamos por el bienestar de ese menor. La verdad que el adulto, cada uno decida y haga lo que quiera. No, pero te digo, un adulto que se cuida, pero con un asado tomó un poco de más, se da cuenta que no funciona correctamente. Sí, la pregunta que te haría sería, ¿se cuidan los adultos? ¿Se cuidan? ¿Nos cuidamos los adultos en la cantidad que se consume, que se toma durante un asado, durante un encuentro, durante un partido, cuando estamos viendo un partido, durante lo que sea? Sí, sí, es buena pregunta, es muy buena pregunta. Se toma, me parece, irracionalmente, y uno puede decir, pero lo mejor que puede hacer, como esto será muy antiguo, es predicar con el ejemplo. Si un adolescente ve a un padre, una madre, que se reúne con sus amigos y que toman mucho, mucho, más de lo que se debería, aunque no se emborrachen, pero que toman mucho, va a ser mucho más natural para él tomar mucho. Correcto. Sí, sí, porque tiene sentido. Y desde chiquito nos mira a los adultos, entonces... No tiene ese hábito, no tiene el límite y no tiene ese... Ojalá, claro, ojalá, una de las campañas de este año es cuidarnos entre todos, ¿no? Hablamos con los chicos, hablamos de que cuando ven que uno toma mucho no lo dejen solo, que lo acompañen, que traten de que toma, no maneje, que todos estos cuidados que a veces son como paños fríos sobre la frente afibrada, pero que no buscan la causa. Y lo que nos debemos como sociedad es una discusión importante de por qué creemos que solamente podemos pasarla bien con alguna sustancia que venga de afuera, sea alcohol, sea marihuana... Lo que fue. 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 Muy bien. Lo que fue. Lo que fue. En este tema también, en este tema que hablamos hoy, porque si lográramos todos juntos poder decir, bueno, a ver, estamos haciendo mal a nuestra sociedad, a nuestros lazos sociales a nuestra salud primero individual y colectiva ¿cómo podemos hacer? efectivamente, por eso yo ponía el ejemplo del auto ojo, el auto recién retirado de la concesionaria, cero kilómetros somos muy cuidadosos pero a veces no tenemos el mismo cuidado con nuestros hijos impacta fuerte pero es una realidad que a veces lo material está mucho más de los valores personales espirituales, afectivos y entonces cuidamos más el auto que la salud de nuestros hijos y pensar en los discursos que uno escucha bueno, te dicen yo no puedo, van todos ¿cómo no lo voy a dejar si lo hacen todos? si no, me insultan me dicen que soy el padre, madre del mundo lo que sea los adultos somos los adultos los chicos son los chicos y se supone que todavía más allá de creer en una familia democrática y decisiones, tenemos que velar por la salud de los más chicos o sea, si nosotros sabemos fehacientemente que hace mal a la salud que les hace mal no podemos hacer oídos sordos y ojos ciegos porque creo que yo no puedo ser mal padre o me van a tratar de malo o me van a querer menos todos sabemos que cuando uno crece se da cuenta que esos límites que le pusieron en la adolescencia no tenían más nada ningún otro objetivo que no fuese el amor yo les decía tuvieron mala suerte en la vida les tocó el peor padre de todos por los no entonces tuvieron mala suerte mirá que hay papá en el planeta ustedes justo agarraron el peor de todos y ahí les bajaba un cambio es que nos olvidamos a veces que los límites puestos con amor un no con su porqué tiene que ver justamente con el querer mucho bien Laura estamos llegando a las 9 de la mañana muchísimas gracias por esta reflexión gracias a la radio por el espacio que nos da que recordamos que es un espacio de la Secretaría de Salud de la Municipalidad en nuestro proyecto de salud mental comunitaria y hoy recordando el 26 de junio el día internacional de contra el uso indebido de drogas de la lucha contra el narcotráfico el consumo problemático como dijiste consumo problemático lo que pasa que eso como es del año 87 este día se puso todavía se mantiene el nombre antiguo bien pues nosotros también estamos cerrando hoy despertate un minuto antes tiene que ser un trabajo el técnico 3 grados 4 décimas la temperatura 94% es la humedad la humedad hace un rato estábamos en un grado ahora desde las 8 de la mañana estamos con 3 grados 4 décimas 94% es la humedad pero miremos el lado optimista ¿cuál es el lado optimista? la máxima que vamos a tener hoy que va a estar en 18 grados para la pileta para la pileta a tomar sol en la plaza en el pan que Dios los bendiga que disfruten de este día que gane Argentina que es el deseo por decirlo de la pileta